La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre las ayudas concedidas a UGT y ha suspendido temporalmente el pago de los fondos. Lo ha confirmado hoy la portavoz del comisario de Política Regional, Johans Hahn, afirma que se investiga el supuesto uso irregular de los fondos europeos por parte del Sindicato Español, en concreto sobre un curso organizado por UGT en un programa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para Andalucía! Ya lo han oído ustedes. El gobierno europeo ha cortado el grifo a la UGT. ¿Con razón? Una banda de chorizos. Una banda de chorizos en Andalucía que se gastaban el dinero de los parados en langostinos, en whiskeys, en maletines. ¡Una vergüenza! Bueno, y una vergüenza mayúscula porque el gobierno andaluz, la presidenta Susanita, le sigue dando pasta a la UGT. ¿Qué hay ahí entre medias? Susanita, por favor, ¿cómo le puedes dar dinero al que ha robado dinero? Espérate, que saquen las cuentas. Por lo menos haz lo que ha hecho la Comisión Europea. No te doy un duro UGT hasta que no justifiques todo lo que has robado. ¿Y qué hace la presidenta? Declaraciones magníficas diciendo que no le temblará el pulso. A mí no me tiembla la lengua, presidenta. A ti no te temblará el pulso. Pero a nosotros estamos ya cansados de oír majaderías y que no hagas nada ya desde hace varios meses. Y yo no digo nada. Por eso no mezclemos que haya un uso indebido en un momento determinado en el que yo seré contundente y no me temblará el pulso, lo he dicho en el principio. Y yo no me tiemblará el pulso, lo he dicho en el que yo seré contundente